el tema del número 10 está dando mucho que hablar en las últimas horas y bueno he querido aprovechar para bueno pues para hacer como dos vídeos en uno para hablar por un tema o sea por un lado el tema del 10 que bueno lo voy a hablar muy poco porque tampoco tiene mucho mucho contenido o sea no mucho contenido y luego por otra parte pues para no hacer el vídeo tan corto pues hablar sobre el futuro de Coutinho bueno como decía primero hablando del tema del 10 y el dorsal 10 y todo esto pues a ver yo entiendo o sea yo entiendo o sea como a todos los barcelonistas entiendo que que lógicamente el 10 no es un dorsal cualquiera o sea no es un dorsal cualquiera por el hecho de que lo han llevado por futbolistas pues muy importante y sobre todo pues el futbolista más importante de toda la historia seguramente el barça como el leo messi y entiendo no entiendo que claro que el último futbolista al llevar ese número haya sido leo messi que voy a repetir para mí por lo menos ha sido el mejor futbolista pues de la historia del barça del club pues claro el que lo lleve no el que lo lleve después de messi pues la gente no la gente yo a mí sinceramente a ver no es que me dio igual o sea no es que me dio igual pero a ver es un número y pienso que a ver vale es el número 10 y tal y cual pero yo pienso que que el número 10 o sea a ver para la gente que está diciendo no pero es que lo van a malgastar no sé qué a ver el barça sal barça como institución antes de que estuviera messi antes que estuviera ronaldiño o sea había otros futbolistas que llevaban el 10 y no pasaba nada que ahora pues por el hecho que lo ha llevado messi tal pues a lo mejor ahora a ver que sí que lo entiendo voy a repetir que lo entiendo es un pues es el mejor futbolista toda la historia del planeta para mí y de la historia del barça para mí así que lo entiendo que la gente diga no es que no pueden hacer esto no se pueden dar a cautiño porque claro cautiño no ha hecho nada lo entiendo si es que yo lo entiendo perfectamente pero también o sea hay que entender que si finalmente pues pianich no acaba saliendo y digo lo de pianich porque se está hablando que si sale pianich pues puede ser que cautiño coja el 8 pues entonces si no hay otra opción que coja el 10 o sea a ver yo sinceramente no me voy a poner triste o sea voy a repetir es un número lo sé que es el número de era el número de messi que ha significado tanto para el barça lo sé luego a repetir pero si no hay otra opción o sea por ejemplo a mí si me preguntan digo a tú quién quieres que lleve el 10 pues a mí sinceramente me gustaría que lo llevara messi o sea sinceramente lo digo o sea a mí me hubiese gustado que hubiese seguido messi con el 10 al no estar messi pues a ver a mí sinceramente quien lo vaya a coger a ver ahora no es cuestionárselo por ejemplo yo que sé a gaby o sea con todo respeto a gaby pero teniendo en cuenta el número que pues yo se lo daría pues a otro futbolista más experimentado a ver todos sabemos que que ya sea pues el año que viene o al otro ese número va a acabar siendo dan su fati lo más seguro lo más seguro se va a acabar siendo dan su fati si no pasa nada extraño así que yo creo sinceramente que no pasa nada no pasa nada que aquí parece que oh qué horror coutinho el 10 para mí para mí no pasa nada que coutinho lleve una temporada el 10 una o como mucho dos no pasa nada o sea no pasa nada o sea otra cosa sería por ejemplo que lo llevará un futbolista que va a estar prácticamente todo el rato en el banquillo pero coutinho y aquí ya entro en el futuro de coutinho bueno pues está hablando de eso no de que coutinho se va a quedar de que lógicamente pues no hay propuestas no hay propuestas yo creo que es más por parte del del jugador que por parte del barça porque yo creo que el barça aceptaría cualquier oferta con tal de de sobre todo liberarse la ficha pero no hay ofertas o sea no no hay ofertas que seguramente seduzcan al al futbolista y bueno es normal o sea normal el futbolista quiere seguir ganando títulos bueno o sea un poco un título entiendo que quiere seguir ganando títulos es normal y bueno pues no todos los clubes de ese nivel no de ese nivel que que pueden aportarle no el bueno pues más garantías de ganar títulos pues a diferencia de otros pues entiendo que a lo mejor no puedan asumirlo o no quieran ficharle directamente no es que no puedan asumirlo sino que no quieran ficharle están en otros fichajes y en otras cosas lo entiendo y ante este panorama pues lógicamente el barça de teniendo en cuenta que kuman a kuman le gusta bastante recordemos que la temporada pasada empezó apostando por coutinho de titular los dos primeros partidos fueron bastante buenos que creo que fueron contra el celte contra el villarreal bastante buenos diría y bueno pues a partir de ahí en siguió jugando eso sí pero bajo el nivel bajo el nivel claramente lo creo que sufrió esa lesión no sé no sé quién fue creo que fue en el camp no y bueno desde esa lesión ha estado un montón de tiempo lesionado el otro ya le dieron en alta médica y entró para la convocatoria del jumper luego se quedó en la grada parecía que iba a jugar y se quedó en la grada y luego para el partido del otro día tampoco entró o sea está recuperado pero no entró ni en la convocatoria y en teoría está recuperado porque voy a repetir le dieron en alta médica hace dos semanas más o menos y entonces pues bueno habrá que ver si para este fin de semana pues entre la convocatoria creo que se da el viernes o sea dentro de dos días la convocatoria así que habrá que ver pero yo lo he dicho volviendo a lo de Coutinho pues y ya para terminar lo del con lo del dorsala pues a ver si Coutinho va a llevar el 10 porque no queda otra pues a ver tampoco me desagrada porque seguramente es un futbolista que va a jugar bastante a jugar bastante y me gusta antes que lo lleve alguien que vaya a jugar que tenerlo con o sea que lo tenga otro futbolista que no vaya a jugar y tener el número 10 en el banquillo me entendéis no con lo cual pues yo pienso que Coutinho va a jugar me da la sensación y claro la pregunta es dónde va a jugar Coutinho bueno pues en mi opinión a ver yo antes de decir esto yo tengo que opinar bueno ya lo sabéis mi opinión con Coutinho o sea yo intentaría hacer lo que fuera para que saliera pero bueno como no es posible pues nada o sea como no es posible pues nada pero bueno eso por una parte lo he dicho en qué posición a ver en el 433 es imposible es totalmente imposible porque bueno marca marca ya sabemos de bueno pues de quién es de quién es afiliado no de qué equipo es afiliado no de qué equipo me entendéis no o sea ya sabéis marca y tal pero nos habla de que bueno tiene un artículo que ahora mismo no sé si estaba antes estaba en portada de portada de marca en la web y salía con lo de como que Coutinho o nueva oportunidad para Coutinho o algo así no me acuerdo cómo se llama el título pero vamos un artículo sobre Coutinho y decían que que la posición de extremo era ideal para él o sea era ideal porque claro en la posición de interiores están Pedri y De Jong que son inamovibles entonces la posición de extremo izquierdo claro o sea como Breivet ahí pues como que no encaja mucho nunca haya marcado todo gol es una asistencia el otro día pues como que no no pues entonces ponen ahí a Coutinho y dice wow ahí Coutinho va a encajar o sea yo mira yo recomiendo que hagáis lo que queráis pero también os recomiendo que que a estos medios o sea marcas sobre todo marcas o sea estos medios ni caso ni caso porque o sea yo creo que todos hemos visto todos vimos mejor dicho en la temporada 18-19 que Coutinho jugó de extremo con Messi Suárez de la banda izquierda y no rindió o sea no hace falta ser un un mago o sea del fútbol no hace falta ni llevar yo que sé ni seis meses viendo fútbol para saber que Coutinho ahí no encaja o sea sólo con verte la temporada 18-19 que prácticamente fue un fantasma Coutinho en el campo o sea no encaja o sea la posición de extremo izquierdo no encaja o sea no encaja con lo cual pues a ver yo pienso que en el 4-3-3 encajaría como interior pero entiendo que lógicamente hay jugadores por delante como de Johnny Pedri y como Ricky Puch que también debería estar por delante y como Nico y como bueno Nico es más pivote pero como Gaby como Gaby también tiene que estar por delante entonces claro quedaría la posición de arriba pero en las posiciones de arriba tampoco entonces a mí la única opción que se me ocurre pues es como hizo Koeman la temporada pasada que es poner en el 4-2-3-1 que para mí encaja a la perfección es decir que Coutinho juegue por detrás del 9 que sería pues no sé si sería Breguet sería Breguet Memphis a la izquierda y Greman en la derecha y Coutinho por el medio ahí ahí Coutinho yo pienso que podría encajar muy bien o sea ahí pienso que bueno es que es la posición de Coutinho o sea esto ya lo comentaba la temporada pasada cuando cuando se decía lo mismo que esta temporada de que bueno pues Koeman lo quiere no sé cuánto va a apostar por él y la verdad es que empezó muy bien como he dicho o sea empezó muy bien por lo menos en mi opinión hizo dos muy buenos partidos sobre todo el del Celta fue un partidazo que hizo Coutinho yo creo que no sé si el mejor pero sí que uno de los mejores que ha hecho Coutinho desde que llegó al Barça y es que su posición o sea la posición de Coutinho siempre ha sido la del 10 la del media punta y pienso que en ese 4-2-3-1 sí pero habrá que ver habrá que ver si Koeman pues cambia la formación porque claro si pones el 4-2-3-1 con Busquets de John seguramente no del pivote eso te lleva a quitar a Pedri el 11 y claro si quitas a Pedri ya sí que ya o sea a mí ya no me digas que vas a apostar por los jóvenes o sea si me quitas a Pedri a mí no me digan nada o sea a mí no me digan nada porque ya sería una vergüenza quitar a Pedri pero a ver yo esto a ver yo no estoy diciendo a ver que esto que quede claro que a lo mejor se me está mal interpretando yo no estoy diciendo que a mí el 4-2-3-1 con Coutinho ahí me guste yo estoy diciendo que si no queda otra que si no queda otra y Koeman pues quiere apostar por Coutinho pues la única opción para que apueste por Coutinho no estoy diciendo que me guste esta opción esta opción no me gusta yo voy a repetir yo a Coutinho prefiero que se vaya o sea sinceramente o sea lo digo con total sinceridad o sea pienso que no que no o sea que no porque sería quitar por ejemplo a Pedri o incluso quien sabe a De Jong o sea bueno a De Jong no creo porque no pero bueno a Pedri seguro y quitar a Pedri o sea o sea bueno en fin a lo que iba que perdón que yo no estoy diciendo nada de que Coutinho no solo estoy diciendo que teniendo en cuenta circunstancias pues si Koeman va a apostar por un futbolista que en este caso es Coutinho según dicen pues y que me da la sensación de que va a ser así si se acaba quedando porque ya apostó por él el año pasado pues entonces lo he dicho o sea entonces las opciones que veo yo para que Coutinho sea titular pues lo he dicho es que cambie al 4-2-3-1 es la única opción porque en el 3-5-2 tampoco encaja o sea donde vas a poner en el Coutinho el 3-5-2 de interior pero es que tienes que quitar a Pedri a lo mejor bueno a lo mejor en el 4-3-3 quita a Pedri claro o sea a lo mejor Koeman dice bueno si para que Coutinho juegue en el 4-2-3-1 tengo que quitar a Pedri pues para eso sigo con el 4-3-3 y quita a Pedri y le pongo de interior a Coutinho podría ser otra opción podría ser otra opción bueno no sé habrá que ver yo lo he dicho yo a mí no me gusta no me gusta que Coutinho se quede lo digo con total sinceridad porque sería llevar a Pedri al banquillo que a ver yo no estoy diciendo que Pedri tenga que ser titular indiscutible pero es que me da la sensación de que va a pasar de ser titular indiscutible a ser suplente indiscutible y esto no me gusta es decir tiene que haber un intervalo es decir tampoco que juegue los 70 partidos que ha jugado la última temporada pero tampoco ahora llevar al banquillo todos los partidos que es que me da la sensación de que va a ser así como se quede Coutinho de que va a jugar como mucho 10 partidos con lo cual pues no sé Koeman sabrá Koeman sabrá si tanto va a apostar por por Coutinho pues bueno pues habrá que ver habrá que ver qué sucede si no recuerdo mal si no recuerdo mal creo que en ese 4-2-3-1 corregirme pero creo que creo que en ese 4-2-3-1 es que no estoy seguro es que no no quiero decir nada porque no me acuerdo exactamente pero no sé si Pedri no sé si Pedri jugó con Coutinho ese 4-2-3-1 o no no me acuerdo no me acuerdo exactamente si Pedri entró más como titular cuando Coutinho se lesionó o fue antes y Pedri ya jugó en el 4-2-3-1 no me acuerdo eso no me acuerdo no me acuerdo exactamente pero podría ser otra opción o sea 4-2-3-1 Coutinho en el medio Greenman en la derecha Pedri en la izquierda y arriba Memphis y Bregui al banquillo otra opción podría ser bueno tipo Iniesta no Pedri tipo Iniesta Iniesta bueno Iniesta por ejemplo con España jugaba más de con el Barça al principio jugaba más de extremo más que de volante pero pienso que que Pedri ahí encaja también bastante bien pienso incluso bueno no me parece mejor iba a decir incluso más que la posición interior pero no yo pienso que la interior encaja más pero esa posición de volante izquierdo o falso extremo como lo queréis llamar podría porque Pedri es un centro campista que trabaja bastante en defensa y podría lo que pasa claro lo que pasa lo malo lo malo de esta formación y de tener a estos futbolistas como Greenman y Pedri en banda pues que es que no harían el rol de extremos o sea no sería un 4-2-3-1 con extremos puros sería un 4-2-3-1 que claro que prácticamente todos los futbolistas irían por dentro y esto sí que ya no sé es muy complicado es muy complicado no me quiero alargar mucho más pero bueno quería dar mi opinión yo no sé yo lo que opino es eso que yo con Coutinho intentaría hacer todo lo posible para que saliera y ya está y encontrar una salida si puede ser una cesión pues una cesión si puede ser una venta mejor y ya está pero bueno como voy a repetir como da la sensación de que no va a ser así da la sensación de que se va a quedar porque quedan quedan 13 días de mercado o sea bueno 13 no 12 ya prácticamente porque bueno en el día de hoy no va a pasar nada mañana vamos a entrar en los 12 últimos días de mercado o sea menos de dos semanas una semana y media y no tiene pinta de que Coutinho vaya a salir entonces pues me da la sensación de que o Pedri va al banquillo o eso o vamos a volver al 4-2-3-1 y vamos a jugar con Pedri ahí en esa posición me da la sensación no sé lo he dicho habrá que ver qué sucede así que nada lo voy dejando por aquí y nada nos vemos en la próxima adiós y